A este pueblo doble y leal de Varina, darles gracias a Dios, primeramente, a Jesucristo y al Espíritu Santo por permitirnos estar presente. Disculpadme porque ando demasiado afónico, pero aquí estamos con fuerza, con voluntad, gracias a Dios y gracias a este pueblo doble y leal de Varina, que hizo a usted y su perleano gobernador y ayer me hicieron a mí como su nuevo gobernador de todo este gran estado de Varina. Así que agradecerles, de verdad. Hoy vamos a dirigirnos en este momento a la declaración que vamos a tener ahí en la Junta Electoral Regional, donde funciona el CNI. Vamos todos a dirigirnos hacia allá y allá terminaríamos la declaración, ya que nos están esperando. Y nos han dicho que por favor no lo reconocemos tanto. De hecho está previsto para la asociación de allá la declaración para esta hora. Así que de corazón les agradezco. Allá vamos a todas las declaraciones que ustedes quieren.